Paro de áreas administrativas continuará hasta el próximo viernes 8 de mayo en Unidades Médicas de los Servicios de Salud de Oaxaca, debido a que los avances se tienen solo en la revisión del pliego petitorio de los trabajadores de la Sección 35 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, por lo que se seguirán realizando las mesas de trabajo, señaló el secretario general de la subsección 07, Carlos Alberto Pérez Bautista. Agregó que los 1.340 trabajadores del Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso se mantienen atendiendo a los pacientes que asisten a la unidad hospitalaria, a pesar de la demanda de 320 camas en un espacio construido solo para 180. Se han programado ya las mesas de trabajo, se han hecho ya algunos acuerdos de cómo se van a solucionar los problemas, pero seguimos en espera de que el gobierno las pueda cumplir. Tenemos tanciones también como funcionarios públicos si se le niega la atención a un paciente, estemos o no estemos en par. Ahorita las áreas están funcionando en forma normal, el personal del hospital es responsable y ha sido consciente de que el hospital es muy difícil poder cerrarlo por toda la demanda de atención que tiene de los pacientes en todo el estado. Recordó que dentro de las demandas principales está el aplicar los 94 millones de pesos para la ampliación y remodelación del hospital civil, donde indicó que luego de anunciarse el paro se iniciaron los trabajos de construcción del área de prealta de puerpedio fisiológico para la recuperación de pacientes de parto o cesárea. El hospital fue creado para una atención de 180 camas, actualmente estamos trabajando con una capacidad para un hospital de 320 camas y sin embargo nada más se cuentan con 240, eso quiere decir que tenemos pacientes en sillas de ruedas, tenemos pacientes en camillas que están en condiciones de verdad críticas para su atención, no es la atención adecuada, entonces por eso es que la primera exigencia que tenemos nosotros como personal del hospital es de que se construya un hospital de 320 camas que es lo que requiere el estado, es una obligación de la autoridad otorgar esos medicamentos, sin embargo es el momento que no han podido cumplir al 100% con su obligación. Con imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.